Aftara Perashat Shofetim, año 5775 Anoji, anoji, huu menahem hem Dice Dios, he aquí, yo, yo, soy vuestro consuelo, el que los consuela Mi at, vatirei me eno shiamut, mi benadam hatzir inaten ¿Quién eres tú, mi pueblo de Israel? ¿Qué orígenes tienes tú para tener temor de un hombre? De un hombre que es mortal y del ser humano que cae como una paja seca ¿Por qué le tienes temor al hombre? Confía en mí, levántate la autoestima, sepa de dónde vienes, quiénes son tus raíces Batzadikim, meleaz de huyot, uno de méritos No tienes que tenerle miedo a nadie, ni a nadie Por lo tanto, dice Dios Mi at, ¿quién eres tú? ¿Cómo tienes temor, vatirei me eno shiamut, un hombre mortal? Porque el Yehudí en el exilio agarró hábitos de temores, de terrores, de miedos, de frustraciones Viene Dios y nos da el consuelo y nos dice No te preocupes, tu pueblo mío viene de raíces muy grandes, tiene mucha fuerza No tienes por qué tener temor a ningún hombre O a un hombre que cae como la paja ¿Qué es la paja? Agárrate una paja verde bonita, córtala, tirala en el campo Vente después de un día Y está hecha polvo ¿Por qué? Porque nada, así es el ser humano también El ser humano no es nada Por eso dice Dios, nos da fortaleza Esta aflará Todos los años Se lee en el mes de Elul El mes de Elul sabemos Que aparentemente es el mes donde uno hace Teshuvah Donde uno reflexiona sus hechos Donde uno está cambiando su camino, mejorando sus caminos Y en este mes de Elul Te dicen, no tengas miedo No te asustes Entonces, supuestamente en el mes de Elul Es el mes que tenemos que tener miedo Decían los rabinos de Ashkenaz Que en el mes de Elul Hasta los peces en el mar Tiemblan Con razón Vino uno la semana pasada Me dijo que fue a pescar Se quedó seis horas pescando No agarró ningún pez Me dije, no estudiaste suficiente Me dice, ¿qué? Fuiste justo a Rashad de Shelul a pescar Y está escrito que en Elul Los peces están temblando Ninguno quiso agarrar la carnada que le pusiste ¿Por qué? Tienen miedo Entonces, si los peces tienen miedo Los seres humanos en este mes ¿Cuánto y más tenemos miedo? Y justo el Aftarán nos dice No tengas miedo Entonces Hay que tener miedo No hay que tener miedo Es bueno el miedo No es bueno el miedo En la vida hay que tener miedo Si Dios inventó el miedo ¿Por qué hay que tenerlo? Pero depende de quién hay que tener miedo Nosotros tenemos miedo ¿De quién tenemos miedo nosotros? De la sociedad De los amigos ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Hay gente que tiene miedo de su mujer Hay gente que tiene miedo De la mujer Que tiene miedo del esposo Hay gente que tiene miedo ¿De qué? De personas externas Señor, eso está equivocado Todos esos temores Como dice Mi advatireime no shiamut Quítate esos temores Todos son negativos De ninguna persona Tiene que tener temor Ay, pero mi esposa es de Elul Tenemos miedo Pero depende de quién hay que tener miedo El temor es importante en la vida Pero como dije antes De la mujer De personas De seres humanos Jamás De la sociedad Me da pena ¿Qué van a decir los amigos? Que temor de la sociedad Eso es un temor falso Ese temor es Es enfermo Enferma a la persona Lo convierte Le hace problemas mentales Ese temor Aunque no lo crean Cuando uno tiene temor de la gente Causa enfermedades Frustraciones mentales ¿Por qué? No tenga miedo a la sociedad ¿Qué van a decir? Que estoy antes Que digan lo que digan ¿Qué te importa? Hoy en día Yo vi un señor Un día en la calle Caminando Y se pintó el pelo Una mechita rosada Una mechita amarilla Una verde Una naranjada Una así De todos los colores En la cabeza Cuando vi Me quedé viendo así Me quedé viendo Y salir así a la calle ¿Yo por qué tengo pena No? ¿Cómo voy a ir con Kipá? ¿Qué van a decir mis amigos? Que me volví fanático Religioso Talibán No sé qué Le dije ¿Qué te importa? ¿Qué van a decir? Ese que sale con el pelo amarillo Anaranjado No piensa un minuto Con huecos No le importa Que le vean los huecos Que sí No le importa nada Esa gente Nos da a nosotros Una lección ¿Cuál es la lección? Hay que aprender de ellos Lo bueno ¿Qué es lo bueno Que se aprende de ellos? Que no hay que tener miedo A la gente No hay que asustarse A la gente No hay que asustarse Nada más de uno De Alcador Forrest Ir a Chamay De él tiene que tener respeto A él sí lo tiene que respetar A él sí le tiene que saber Que estás en manos de él Ahí tiene que depositar Tu temor Tu confianza Ahí tiene que depositar todo Y aquí Dios te está diciendo Te está dando la seguridad Yo estoy contigo Te estoy apoyando Ya vamos a ver Con qué condiciones Pero Dios nos está apoyando Entonces ya Si Dios nos está apoyando No tenemos miedo de nadie Entonces ¿Cuál es el problema? Estamos listos Y esto es una ley Rapotá Y en el mes de Elul En el mes de Elul Hay que saber Como dice Empieza El Ramá En el primer simán De Shuhana Ruz Primer capítulo De Shuhana Ruz Dice Ramá ¿Qué dice Ramá? No te fijes En los burlones En la gente Que se burla de ti Haz lo que tú sientes Haz lo que tú quieres hacer No te fijes En la gente Que te rodea En la gente Que te amenaza En la gente Que te mira De una manera incorrecta Fíjate nada más en uno Como te mira Cambie toda la política De un país Es mortal No deja de ser mortal Puede ser una persona Que cambia el mundo También es mortal Todos ¿Qué nos da? Quítate ese temor De una persona Que no tiene seguridad Ni un día de vida Por eso dice ¿Qué pasa en la persona? Cuando la persona ¿Qué pasa en la persona? Empieza a buscar apoyo En la vida Tiene algún problema Tiene alguna situación Empieza a buscar apoyo Soluciones Una persona inteligente Que busca soluciones ¿Qué pasa en la vida? De mucha gente De mucha gente De mucha gente Lo que busca son Problemas Y poquita gente Busca soluciones ¿Sabían eso? No lo sabían Yo veo a las personas ¿Vienen a qué? A presentar problemas No vienen a presentar soluciones Presentar problemas Si la persona es inteligente ¿Qué tiene que presentar? Soluciones No problemas Viene uno Rabino Tengo un problema Mi esposa es así 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 Mi socio es así 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 Mi hijo es así 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 Y entonces No sé qué hacer Presentar problemas Es muy fácil La hojumada Es buscar soluciones En la vida Y la persona El hombre Busca Cuando empiece A buscar las soluciones La busca en todo Menos en una cosa En Dios En el caso Te olvidas El que te creó El que te hizo Te olvidas Que hay un Dios Que te diseñó Que te hizo Es como una persona Una vez Teníamos un problema En el edificio ¿Qué problema había en el edificio? Había Un agua Que salía de una pared Y nadie sabía Cómo llegó esa agua A esa pared Nadie entendía Esa pared No hay agua Cómo sale agua De una pared Si no hay agua Algunos empezaron A pensar Que era la roca De Moshe Rapeno Que sacaba agua Pues cómo una pared Saca agua No había nada Estaba toda una pared Normal Sale agua Parece como la roca De Moshe Rapeno Y vi este piso El piso de arriba El piso de más arriba Todos los pisos Cada vecino Un vecino Trajo Un genio Así En buscar Cuestiones así Rompió Todas las paredes No consiguió nada Consiguió piedra Eso es lo que hay Volvió Y rompí mi pared Y no conseguí nada Y cada quien Una solución Hasta que vino uno Una señora era Dijo Yo tengo la solución Muy sencilla Yo conozco Al ingeniero Que hizo los planos De todo este edificio Tiene todos los planos Tiene toda la tubería Por donde pasa Vamos a sentarnos con él Vamos a ver los planos Vamos a ver por donde viene el problema Dije Por fin una persona inteligente Nosotros en la vida Tenemos un problema ¿Qué hacemos? Rompemos la pared Rompemos esto Dañamos lo otro Quitamos aquí Quitamos allá Viene el profeta Y te dice Te olvidas Del que diseñó esto Hay alguien que te diseñó Que sabe cómo solucionarte ¿Quién es ese que te diseñó? Hashem Oseh Hashem Tu creador Hay alguien que te dibujó Que sabe todo lo que tienes No necesita ni radiografía Ni nada Él te hizo el dibujo Él hizo el plano Y el que hizo el plano Seguro sabe por dónde está el tubo Seguro sabe dónde está la solución Así somos nosotros Tenemos un problema de salud Vamos doctor Vamos doctor Fulano Doctor Este doctor El otro Después de todo Recurrimos a Dios Primero a Dios Él es el que te diseñó Y entonces Él te va a ayudar Que cuando vayas al doctor Al primer doctor Se resuelva Porque Él es el que te diseñó Y Él sabe dónde está la falla O dónde está el hueco O dónde está la filtración Nos olvidamos que hay alguien Que nos diseñó No nada más nos diseñó a nosotros Él es el que extendió el cielo El que puso la tierra Entonces ¿Qué más quieres? Hizo todo el sistema Y en vez de tenerle miedo Al que hay que tenerle miedo ¿De qué tienes miedo? Dice De la persona Del enemigo Que te vaya a hacer Que no te vaya a hacer Que te echar una bomba Que no te eche una bomba Estás pendiente de la bomba En vez de estar pendiente ¿De quién? Del que planificó todo Dice Dios No sé si ustedes saben lo que es Lo que dicen los hachamim Emat y etusha alapil ¿Escucharon eso? ¿Nunca escucharon ese concepto? Emat y etusha alapil El temor Del zancudo Sobre el elefante Nunca lo escucharon ese concepto Un elefante grandote Así grandote Viene un zancudo Y se le mete en la nariz Así ¿Tuviste el tamaño de un elefante o no? De no de los chiquitos De los grandes De los adultos Muy bien Ese elefante grandote Que tiene los cuernos y todo Resulta que ¿Qué pasa? Un de ese elefante De ese tamaño Vino un zancudito Chiquito Y se le metió en la nariz Y se empezó ahí a fastidiarlo Dice Hay veces El elefante le agarra el temor Al zancudo Y sale corriendo No nada más al elefante le pasa A nosotros nos pasa ¿Nunca has visto tú Que una persona grande Viene una cucaracha así Que tiene a lo mejor La persona cien veces el tamaño Más que ella No es venenosa No es mortal No es nada Y el señor sale escapado De no sé cuántas cuadras Con una cucaracha Eso se llama El temor Del zancudo Sobre el elefante El elefante le tiene miedo al zancudo Eso es una cosa Que Hashem Itbarak Hizo en la naturaleza Existen esos temores Son falsos No tienen base Pero existen Existen Y caemos en ellos Y caemos en ellos a diario Sin darnos cuenta Dice Jajamim ¿Cuál es la maldición? Que dice La persona que sale corriendo ¿Por qué? Porque el viento Agarró una hojita del árbol Y le hizo ruido así Salió escapado Y el sirio piensa que tiene un ladrón atrás Que lo quiere agarrar Y era el viento Que sacudió unas hojitas Que había Es una maldición Que la persona vive Con ese temor Dice Dice Dios al hombre Quítate ese temor ¿Desvía ese temor? ¿A dónde? Al Rizbono Shalom Al que hizo el mundo Y él es el que tiene Tener el temor Nosotros No nos imaginamos esto Pero los grandes tzadikim Había un gran tzadik Se llamaba Rabbi Haim Ben-Altar Alaba Shalom El autor del Hora Haim Akadosh Y él vivía en la ciudad de Sale Y se fue a vivir a Israel Pasó por Liborno, Italia Y de Liborno Hizo todo un camino largo Y llegó a Israel Pasó en su vida Por muchos bosques Muchas selvas No era como hoy en día Que hay carreteras Hay luces Hay cosas Hay posadas En el camino Era selva, selva, selva Africana Tenían que pasar por la selva ¿Y qué decía él? Le decían Veían un león Yo no tengo miedo al león Yo no tengo miedo a Dios El león no mata El que mata es Dios No es el que mata Como pasó con Rabbi HaNina Ben-Dosá igual Que metió el pie En el hueco Donde estaba la culebra Salió la culebra Lo picó Y se murió la culebra Agarró la culebra La trajo encima Y llegó a la yeshiva Dice señores La culebra La culebra no mata Dios es el que mata Lo que pasa es que nosotros Como seres humanos Tenemos ese problema De mati Y tu charrapil Muchas veces Hormigas Parecen elefantes Cosas que no son nada Y nos imaginamos Y nos pensamos Y estamos seguros Cien por ciento Que es un elefante Y es una hormiga Esa es la debilidad humana Y te dice Dios En la Aftara Te dice Olvídate Quítate de tu corazón Todos los temores Del mundo Todos los Hay un solo temor Que puede tener Ni del león Ni de la culebra Ni de nadie Nada más Y así Le voy a contar Algo Algo más personal Yo tenía Un abuelo Se llamaba Rabí Yosef Pérez Y él educó A sus hijos De una manera Muy meticulosa Una de las cosas Que le hacía A los niños Cinco Tenían siete años Y él vivía En una casa Que tenía tres pisos Estaban en el piso De arriba En la noche Todo oscuro Y tenían que Los niños Bajar la escalera Hasta abajo Sin prender la luz Y subir ¿Para qué le decía eso? Para que se le quite El miedo Le decía A los niños Normalmente Cuando son chiquitos Tienen miedo De la oscuridad Entran a un sitio oscuro Mamá Está oscuro No sé qué Tienen miedo Quitarle El educarlo A quitarle Los miedos Todos los miedos Agarraba Hay niños Que le tienen miedo A los animales Agarró una paloma Y dice Agárra la paloma No La persona vive Con temores De la montada Y vivimos Con miedos Con temores Con cosas Hay gente Que se suba A un avión Y se agarra Con temor De la silla No tengas miedo Del avión Ten miedo A Shevil Baraj Uno me dijo Que cuando se monta En un ascensor En un ascensor Que tiene la ventana Transparente Me dice Que él se monta En ese ascensor Y cierra los ojos Para no ir por la ventana Como que Si abre los ojos Se va a caer Si cierra los ojos Va a llegar bien Hasta cuando vamos a seguir Con todo ese estudio Alguien quitar Rebotar Y desviar Todos los Todos los pensamientos De la persona Es una persona sana Tranquila Relajada No tiene miedo De nadie Así Nos enseñaron Así nos educaron Como pueblo de Israel Que éramos un pueblo Valiente Fuerte Guerrero ¿Por qué? Porque nunca Teníamos miedo A nadie Así fue toda La historia Apolo Israel Tenemos que reforzar Esta cualidad En nuestra generación Porque en nuestra generación Se ha decaído mucho Esa cualidad Judía La cualidad judía De ser valiente De no tener miedo De ser Fuerte Y tener un corazón Únicamente apoyado En el Todopoderoso Y así vamos a seguir Besat Hashem Como dice El que hizo El que hizo Todo A él no le tienes miedo ¿A quién tienes miedo? A una paracha Que está agarrando Así es El ser humano Por eso dice Dice Incluso Cuando Dios Quiere mandar Un problema Al mundo Este pasú Es un poco profundo Dice Quiere mandar Al mundo Alguna situación Problemática Por ejemplo Dios manda Al mundo Escasez A un país Manda escasez De comida Por ejemplo Por decir un ejemplo En otro país En China Dios manda Escasez De comida En una situación Que uno Que uno No consigue Cosas Pero vas a dar cuenta Que siempre es así Este tiene Este consigue El otro Cuando llega Se acabó El otro Vino a él Y se lo ofreció Este se paró Una cola Tres horas Cuando llegó Para comprar Le dijeron Que se acabó Uno me dijo Ahorita Que necesitaba Una nevera nueva Nevera nueva Fue para conseguir Una nevera Llegó a la tienda De las neveras Nunca había nada De la nevera Apenas se le entró A la tienda Le dice Acaba de llegar Un lote Ahorita de neveras Las mejores que hay A precios regalados Le mandó una a su casa Dice No tardé Ni 10 minutos Porque no había nadie En la tienda La gente piensa Que no había nada ¿Cómo? A Shemitarar Le mandó a él Su nevera Hay otro Que está Tres meses En la cola Llenó una planilla Llenó no sé qué Puso su huella Su cédula Su tarjeta Crédito Su pasaporte Todo Y nada Está esperando la cola todavía ¿Qué pasa? Dice A Shemit Baraj Lo de Salah Como Dios El que decide A quién le va a llegar Cada cosa No es suerte No es que él Hizo más inteligente No es que él Hice vivo No es que No hay nada A Shemit Baraj Lo manda Y por eso A Shem nos trae Estas pruebas Para que reforcemos Nuestra fe Reforcemos Nuestro apoyo Sepamos a quién Pedirle las cosas A quién llorarle A quién insistir Al que tiene la llave En su mano Como una vez Llegó a un negocio Iba a comprarse Un traje nuevo Se me dio el traje Es espectacular Increíble Parece que se lo hicieron Para él Conoce esos trajes Que parece que Te lo hacen para ti Cada persona Tiene su forma En su cuerpo Pero ese Era tan malo Y se lo hicieron Para él Pero siempre ¿Qué pasa? Cuando encuentras Un traje así ¿Qué pasa? El precio No coincide No va Muy caro Se acerca Al vendedor Ahí Y le dice Mire señor No se puede hacer Un descuentito No sé qué Sí Yo te puedo Descontar 3% Dice ¿Cómo que es 3%? Mira Está muy caro No sé qué Dice Sí Mira Yo no soy el dueño Yo soy el empleado Aquí Y a mí me dan Derecho De hacerle descuento 3% No pero mira Por favor No puedo hacer nada Si quieres te puedo Mandar a la oficina Ahí está el dueño Pídele A ver si te hacen Un descuento Dice No no Por favor Tú hazme el descuento Le insiste media hora Esta persona es inteligente O tiene un problema En la cabeza Si te dicen Que él no es el dueño No puede hacer Que le insistes a él Y le insiste Y le insiste Y le insiste Si no Él no puede hacerte El descuento Ve ahí está la oficina No va a la oficina Se quedan pegados Ahí con el vendedor No tiene nada Dice Nosotros nos quedamos Insistiendo Dame harina Dame esta Señor Hay un vendedor Hay un dueño ¿Quién es el dueño? Todo lo que hay en el mundo Todos los habitantes del mundo Somos de quién? Entonces nosotros Queremos descuento ¿A quién se lo pedimos? A los empleados Nos quedamos insistiendo A los bancos Peleamos con el banco Peleamos con este Peleamos con el otro Peleamos con todos Y nos olvidamos De insistir a uno Al que tiene la llave Que es el dueño De todo Lo que pasa Que no vemos La conexión directa No lo vemos Al dueño En la oficina Cuando vamos a comprar Un carro No vemos En la oficina En la oficina Nosotros decimos Lo picó Lo picó un animal Y tuvieron que inyectarle Entiendo Hay que pedirle permiso Pídele permiso A Tadosh Baruj Hu El que está conmigo Hay una persona presente Eso para sentir Yo calmo el mar Yo calmo el mar Yo levanto el mar Dice Dios Yo hago todo Fíjate todo Aquí nos da la llave Dios Pero como La gente tiene miedo De tantas cosas Tantos problemas Tantas situaciones Como yo agarro Mi palabra Sácala por tu boca Y entonces Enseguida yo te cubro Con mi sombra Te protejo Con mi sombra Para sembrar El cielo Y fundar La tierra Así hice El cielo y la tierra Con mi palabra Todo está hecho Con esa misma palabra Mía Y decirle Que tú eres Mi pueblo Tú eres el mío Porque mencionas Mi palabra Tienes mi palabra En tu boca Al tener mi palabra En tu boca Tienes automáticamente Mi protección Y mi cuidado De Dios directo Y así Puedes estar tranquilo Y seguro Que estoy contigo ¿Cuál es esta palabra De Dios Que está en tu boca? Explica nuestro Jejamín Libre Torá Las palabras de la Torá Cuando uno estudia Torá Estudia la Torá De Dios Las palabras de Dios Hasil de Baray Talmud La persona Que estudia Torá Es como si Están construyendo Una ciudad ¿Qué es una ciudad? Una protección Para él Y para el mundo Entero Es la venida Por eso Si hubiéramos sabido El poder Que tiene el estudio Así Hacía interrupciones Raras Que uno no sabe Misteriosas En eso En la mitad Un carro Se para afuera Y empieza Con la corneta Te cabe El chofer En el chofer Parecía un chofer De Rosh Hashanah Con toda la fuerza Y la gente Pero el señor Seguía Bueno Terminó el shiur Todo el mundo Se fue a la casa Se olvidó Como todo pasa En la vida Pasaron unos años Ese shiur Que lo han grabado En un sidi Pero ustedes Saben que hoy día Los sidi son tan nítidos Que uno parece Que está escuchando El shiur Ahí en vivo Un señor Está en su carro Manejando una carretera Larga carretera En eso Él está manejando Su carro Tranquilo Puso un sidi De Torah Para escuchar En el carro Que sidi le tocó Este sidi Pone Escucha Esto es tan interesante Está escuchando Manejando Tranquilo Relajado Perfecto En eso En la mitad Que está escuchando Manejando De repente Llegó el momento De la corneta De repente Escucha una corneta Y así Tu 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 Y él Como pensaba Que era en vivo Se voltea rápido Por los espejos Y que ve Que está a punto De chocar Con un camión Una gandola Y gracias A la A la corneta Del shiur Captó Que hay Una gandola Que está a punto De chocar Con ella Entonces Cuando ese shiur Escucharon una corneta Nadie sabía Por qué Dios Puso esa corneta Pensaron Que me iba a fastidiar El shiur Por estar en shiur No señor Cada cosa Tiene su momento Hay alguien Que maneja esto Hay alguien Que planifica esto Nosotros vemos A corto plazo Aquí te está diciendo Tú estudia Torah Y tú no sabes Cómo Dios te va a proteger Tiene la mano De Dios Encima tuyo Ay Pero por qué Yo veo que fulano Estudia Torah Y tiene problemas Económicos Me engano Estudia Torah Y tiene otros problemas No sé qué Entonces ¿Cómo cuadra esto? Hay una cosa muy sencilla Una cosa muy sencilla Un señor Un señor Fue a un doctor Lo anuló a la gem Tenía una enfermedad ¿Qué enfermedad tenía? Una enfermedad grave Le dijo el doctor ¿Sabes cuál es tu medicina? Dice que Vente a tu casa Come Toma Festeja El tiempo que te queda ¿Qué hace una persona normal Cuando escucha eso? Le dice Gracias Y se va Dice no Busco otro doctor A lo mejor este No Sabe mucho Fue con otro doctor Le dijo al otro doctor Mira Yo te puedo curar Yo te puedo curar Vamos a hacer la medicina Pero tienes que saber Que tú estás en una sesión No es fácil Vamos a luchar juntos Contra la enfermedad Y te vamos a curar Bueno Yo hago lo que sea Lo que sea Lo que sea Bueno Lucharon 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 Después de tres años Baruj Hashem El señor Logró Curarse al 100% Quedó todo perfecto Quedó todo increíble Lo único Quedó un defecto Que que El lugar donde tenía la enfermedad Quedó como un lunar grande Pero está 100% sana la persona El lunar no es peligroso El lunar quedó Perfecto Después que hizo todo Llegó todo Hizo una fiesta en su casa Viene su mujer Mira que bueno Durashem Y todo Hizo una seguridad Todos los amigos Mira estoy vivo A mí me habían dicho Que festejar Porque se acabó Y ahora estoy festejando Porque vivo Que bueno Invitó al doctor Invitó todo Viene su mujer Dice La verdad Fatal ¿Fatal qué? Muy mal Mira ese lunar Que tienes ahí Horrible Este doctor No vale nada No sirve para nada Ponte toda la basura Deja de hacer lo que estás haciendo Estás loco No sé qué Mira ese lunar Que te quedó El señor le dice Disculpame señora No entiendo Donde estás parada O sea Tú ves el lunar Y crees que Yo tenía un lunar Y no me lo quitaron Eso es lo que crees No entiendes Lo que yo tenía Lo que no tenía Tú lo que ves Es el lunar Y ya No ves un paso Más allá Que el lunar Yo me salvé La vida Rabotai Nosotros estudiamos Torah Tenemos un problemita ¿Y qué pensamos? Ah mira el lunar Ahí está un problemita Tú sabes Lo que uno tiene De que uno se salva Tú sabes Lo que uno pasa Por la vida Tú sabes La cosa que Allá protege a la persona Uno ni se imagina ¿Saben quién se entera? Sosotros los rabinos Cuando la gente Nos viene a contar Problemas que hay En el mundo Ahí uno ve La magnitud De los problemas Que existen Ah entonces Cuando uno se queja Una vez Se pone a reír Este es su problema Hubiera sabido Lo que son problemas De verdad Por eso Cuando uno está Con Akadosh Arjú Uno tiene que saber Una cosa Yo tengo que La garantía Benzelia Adictis Y tija Yo estoy estudiando Torah Tengo la protección De Dios Ah y tengo un problema Confía en Dios Que si ese es tu problema Estás bien Estás bien No te preocupes Ese es el lunar Que te tocó tener Confía en Dios Que estás bien No te quejes Siempre hay situaciones Mejores Siempre puede haber mejor Siempre puede haber cosas así Y por qué fulano tiene así Tú no sabes la vida De cada quien Tú no sabes Lo que cada quien Tiene en su casa No sabes Lo que cada quien Tiene en su vida Eso es La protección Dice La persona Tomaste de la mano Dios está consolando Está consolando a Yerushalayim En la época Lea el vaso de vino Como el kitush El kosil kitush Kosil verajá ¿Qué pasa? El vaso El vaso Como que emborracha A la persona Había dos tipos De vaso Hay una Emborracha Uno se borracha Por la alegría Pero hay otro Borracho Hay otro borracho Que de tantos problemas Perdió el camino Está perdido en la vida Tantos problemas Que el kit no sabe Cómo resolver ya Está borracho Perdió el norte Quiere ir a su casa Y da cinco vueltas Y no encuentra nada No encuentra su casa Nunca No la encuentra ¿Por qué no la encuentra? ¿Por qué no la encuentra? Y da vueltas Y vueltas Y vueltas Y no se da cuenta Que está dando Vueltas a una redoma Está dando la misma redoma Veinte vueltas a la redoma No sale de la redoma No llega a su casa nunca Porque está borracho Dice De tantos problemas Que va a tener Pulisar en el exilio Que no va a ver la luz No va a ver por dónde Está la salida Se va a olvidar Que tiene un Dios Que lo puede sacar No tiene alguien Que la dirija Alguien que le muestre el camino Si Yerushalayim Va a estar en el momento De Mashiach Muy perdida Por eso necesita Ese apoyo Esa salida Esa mano Que le extienda A Dios Para sacarnos Del exilio Esta oftará Da un apoyo Muy fuerte Al pueblo de Israel Como el futuro De los días Con todos los problemas Que pasen Con todas las situaciones Con todo y todo Dios nos va a extender Su brazo Nos va a levantar Del polvo de la tierra Y nos va a devolver A Shibenu Nos va a devolver Y nos va a devolver Los días de antes Con el Bet Amikash Y en el Bet Amikash Y en el Bet Amikash Amén